No es que los de las noticias ahora seamos adivinos, pero usted, que ahora mismo está frente a su televisor, podría llamarse Antonio, José, Francisco, Manuel, María, Carmen o Isabel. Hemos acertado. Y es que un gran porcentaje de personas de nuestro país se llaman así. Seguimos siendo clásicos, pero cada vez menos. No, hombre, es cristiano, vamos, de andar por casa. Sin embargo, y por extraño que parezca, usted que ahora mismo ve este informativo esperando a que acabe para echarse su cuarto de hora de siesta, también podría haberse llamado Canuto. A mí mi padre me lo pone y me acuerdo de él toda la vida. No estamos de broma. A pesar de que en España están prohibidos los nombres contrarios a la dignidad o al decoro de la persona por resultar irrespetuosos, soeces y ridículos, parece que algunos padres se pasan de originales. Usted podría llamarse Canuto, pero también Harry Potter, Burger King, Circuncisión, Stalin o Heidi, independientemente de lo colorado que tengas los mofletes al nacer. Como ahora ya se ponen nombres de estos rarísimos. Y qué mejor manera de demostrar lo fan que somos de un cantante que poniendo a nuestro hijo su nombre. En España hay 73 Rianas, 44 Miley's, 320 Justin. Luego le dejará de hablar el hijo en algún momento, seguro. Pero no hace falta salir muy lejos para encontrarse nombres verdaderamente raros. Nuestro micrófono sale a la calle para elaborar el top 5 de nombres no muy habituales. Normiranda. Eutinia. Eufremio. Pues no sé, Aniceto, por ejemplo. Sí, Segundo. A ver, que no sé en qué estarán pensando, que luego el niño tiene que vivir con eso. Además, hay árboles genealógicos que bien parecen un trabalenguas. Pues una prima de mi mujer se llama Fredel Vinta. Y un hermano de esta señora, que también es primo de mi mujer, Aristónico. Un tío que tenía mi mujer que ya ha fallecido, Istio. Mi madre se llama Cueva Santa, que también es poco frecuente. Una hermana se llama Efigenia. Nombres para todos los gustos, aunque lo importante, por muy tópico que parezca, es la persona. Gracias. Gracias.